Se dejan muchas cosas en el camino, claro, pero definitivamente vale la pena porque en esta vida estamos por un segundito si se quiere y hay que tratar de dejar una huella y servir de inspiración para los demás. La clave para ese gozo del cual yo estaba hablando ahorita es que aún hoy en día si se te cierra alguna puerta saber todo obra para bien para los que aman a Dios y creerlo, saber que eso es así. De hecho, todos los días uno puede decir que se le cierran puertas de una manera u otra, pero a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. He podido año tras año tratar de ver mi carrera y de tratar de superarme aunque sea un paso a la vez. Y como te dije, a mí me falta muchísimo. Yo recuerdo una cita que Maxim Bengerov, un violinista extraordinario, y él decía que el día que él se sintiera que no tenía nada que aprender, que mejor él dejaba la carrera, que él no iba a seguir tocando. Porque él tenía muchísimo que aprender y si él tiene todavía muchísimo que aprender, no digo yo de mí. Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos el honor, el privilegio de contar con Aisha Siet como nuestra invitada a nuestro podcast. Bienvenida Aisha, ¿cómo estás? Muy bien y honrada de estar aquí contigo, Ney. Bueno, Aisha, yo creo que vamos a empezar, para la redundancia, empecemos por el principio. Vamos a hablar de tu infancia. Cuéntame un poquito cuál fue tu primer recuerdo musical. ¿Cómo se inició esa pasión tuya por la música y por qué particularmente el violín? Nárrame un poquito esos primeros años de tu vida. Claro, mira, Ney, así me preguntas de la memoria más temprana que yo tengo musical. Y me voy directamente a cuando yo practicaba debajo de las escaleras del apartamento que vivíamos, nuestra familia y yo, en Santiago. Y me gustaba practicar allí porque había mucho eco. Entonces, comenzaba a tocar piezas de Bach y realmente Bach, desde ahí, ha sido un compositor que ha estado básicamente entrelazado con todo el repertorio que he ido haciendo anual que escojo y también lo que escucho. Para mí, Bach ha sido increíblemente algo muy, muy especial y que me ha acompañado mucho especialmente porque, bueno, él le dedicaba sus composiciones a Dios. Y es jocoso si se quiere que esa primera memoria también sea con él. Yo comencé a la edad de cinco años y mi hermana, que es mayor que yo, unos cuatro años mayor que yo, ella había iniciado primero y yo, por copiona, si se quiere, pues le dije a mi mamá que quería tocar el violín. A mi hermana, al final, ella le dijo a mi madre que no le gustaba el violín. Mi madre la puso en ballet y me dejó a mí en el violín. Ahí, entonces, yo continué practicando, yendo a mis lecciones y enamorada del instrumento siempre. Guau, y a los 11 años, debutaste como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Así es. O sea, cuéntame de, bueno, cuéntame de esa experiencia, pero cuéntame esos primeros años combinando tu infancia con rigurosos ensayos, con compromisos. O sea, ¿cómo fueron esos años de niñez con el rigor que implica ya una disciplina como la que practicas? Y no solamente ese hecho, sino al nivel que lo haces, porque vuelvo y repito, debutaste a los 11 años ya como solista. Dárame un poquito sus primeros años. Guau, sí. Cuando yo cumplí 11 años, yo debuté ese mismo año en el Teatro Nacional, en el Gran Teatro del Cibao, con la Orquesta Sinfónica Nacional y nuestro queridísimo y extrañadísimo Maestro Julio de Wint, quien me dio esa enorme oportunidad, por la gracia de Dios. Pero antes de, y esto es algo que muy poca gente, pues, conoce, cuando yo tenía 8 o 9 años, yo senté a mi madre y le dije, yo necesito poder practicar el día entero, la escuela no me está permitiendo hacer eso, entonces yo quiero pasarme un periodo haciendo esto. Mi profesor de violín en ese entonces, Hipólito Javier, que lo quiero muchísimo, como un padre casi, estuvo de acuerdo y le dijo a mi madre, bueno, podemos ver si ella, ella puede avanzar aún más practicando, que sé yo, 8 o 9 horas diarias. Y me fui a vivir a la capital y mi madre, bueno, pues, me dejó. Eso es algo que, como le dije, muy poca gente lo sabe y no dejé la escuela completamente, pero sí iba una o dos veces al mes. Me gradué, excelé con notas excelentes, pero sí fue un periodo bastante duro porque de 8 y 9 años, yo le digo a mi madre, ¿cómo tú me dejaste hacer eso? Yo que soy madre hoy en día, yo jamás en la vida haría eso, o sea, un profesor fue un amor y fue casi como un padre, pero es mucha presión. Y no ibas al colegio, no tenías esa, no te juntabas con los amiguitos, no forjaste esas amistades. Entonces, exacto, después de eso, bueno, pues ya regresé al colegio, ahí entra el maestro Cáonex Peguero, y él entonces, luego de yo debutar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de acá, de República Dominicana, le dice a mi madre, bueno, ya ella ha hecho lo más alto que se puede hacer como solista, violinista en el país, y lo hizo a los 11 años, entonces, vamos a tratar de que se vaya a una escuela de niños precoces, la Yehudi Menuhin School, en Londres, Inglaterra, y entonces mi mamá siempre ha sido bien arretada, si se quiere, entonces ella dijo, bueno, pues sí, vamos a tratar, vamos a ver si se puede, y bueno, bueno, fuimos a audicionar, recuerdo que fue en octubre del 2002, y ya en enero del 2003, yo estaba en Londres sin hablar inglés, sin gustarme la comida de allá, con una cultura totalmente diferente, y rodeada de asiáticos, de rusos, de niños que tocaban impresionantemente bien, y convirtiéndome, por la gracia de Dios, en la primera latinoamericana en esa institución, que fue un hecho para mí milagroso. O sea, a los 13 años, hiciste maletas, te fuiste acompañada de tu madre a audicionar para una escuela de niños produtos, estoy repitiendo casi lo mismo tú, pero estoy digiriéndolo, y fuiste la primera latinoamericana en ser seleccionada para esa prestigiosa escuela. Ahora yo te pregunto, es muy bonito hablarlo hacia atrás, pero nárrame un poquito ese proceso, o sea, cómo una niña de 13 años manejó el nivel de presión que debías haber tenido para algo que podía ser, vamos a decirlo, como dicen en inglés, un deal breaker, era probablemente el paso más importante en tu vida que tú recibir esa beca. Total. ¿Cómo tú administraste esa presión? ¿Tuviste miedo? ¿Qué recuerdes? ¿Cómo manejaste esa incertidumbre de no saber hasta el último minuto cuál era el resultado? Creo que audicionaste varias veces. Cuéntame un poquito de ese proceso. Bueno, fue un proceso larguísimo de muchísimas audiciones. De hecho, antes a la audición en físico en Londres, a la cual asistí con mi madre, se hicieron varias audiciones por, en aquel tiempo era como VCR, VCR. Este, recuerdo que uno de los tapes de la cinta que mandé fue tocando el Mendelssohn con la Sinfónica Nacional y el maestro Álvaro Manzano, que en paz descanse. Y después de esas cintas me invitaron a audicionar físicamente y allá hubo, creo que fueron unas 10 audiciones, la última de ellas. ¿10? Sí. Con Natasha Boyarskaya. ¿En cuántos días? Perdón la interrupción. Tres días. ¿10 audiciones en tres días? Sí. ¿A diferentes públicos? O sea... Sí, diferentes profesores porque ellos querían ver específicamente cómo yo me desenvolvía. No solamente, obviamente, lo más importante en el ámbito violinístico, pero en todo lo demás. Porque ellos... Buscan personas integrales, ¿no? Exactamente. Y en esa institución, desde la comida hasta la meditación, hasta muchísimas otras cosas, pues forman parte de la educación. Sí. Y ya la última audición fue con Natasha Boyarskaya, quien de hecho fue profesora de gigantescos violinistas y rusa. Y ella dijo, bueno, a ella le falta muchísimo para aprender, pero si ella continúa aprendiendo así de rápido, como cuando yo le corrigí la lección, entonces sí la pueden aceptar. Pues ella daba la última palabra para los violinistas. ¡Wow! Ahí le dijeron a mi madre. Yo recuerdo que mi madre, la noche antes seré yo todos los salmos de la Biblia, según lo que ella me dice. Este, yo me quedé en la escuela porque es un internado esos tres días de audición. De manera que ellos observaban el comportamiento también, como yo me desenvolvía con los otros niños. Y bueno, mi madre se había quedado en algún lugar en Londres y cuando a ella le dieron la respuesta, recuerdo que ella estaba llorando muchísimo. Y abren la puerta y sale el Headmaster, sale el Director of Music y mi mamá llorando. Y yo, bueno, parece que no pasé, pero mi mamá dice, sí, sí, mi hija, pasaste. Ellos hasta quieren que tú vengas ahora en noviembre, pero tiene que terminar por lo menos la mitad de octavo en Santiago. Y bueno, después te vas de Santiago para Londres y yo me acuerdo de eso vívidamente. Vívidamente. Regresé, terminé hasta diciembre de ese año que fue el 2002, el octavo. Y bueno, en enero del 2003, el primer día. Que recuerdo que era 6, 6 de enero. Frío. Nevó en Londres como hacía 20 años no nevaba y yo nunca había visto nieve. Entonces yo estaba emocionada de una forma, o sea, yo no lo podía creer, era un sueño lo que estaba viviendo. Pero claro, eso es una cosa y otra cosa. La realidad. Eran los 7 largos años que me esperaban, 6, 7 allí para poder avanzar. Y una pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Tu madre te acompañó hasta qué momento? O sea, cuando tú te fuiste a los 13 años te fuiste sola, ella te acompañó, se quedó unos años contigo allá. No, ella me acompañó a la audición, luego nos regresamos y luego me llevó para como que acomodarme, se quedó un par de semanas y se regresó. O sea, que te quedaste solita a los 13 años. Sí, un internado allá. Sí, sí, sí. Ese internado era muy fuerte. Teníamos clases de lunes, bueno, incluyendo los sábados y domingos, un poco menos que el de lunes a viernes. Teníamos que practicar todos los días. Había alguien esperándonos con una regla para darnos. Si no comenzábamos la práctica a las 8 de la mañana, en punto, porque teníamos ya que estar vestidos, bañados y desayunados para ese entonces. De 8 a 9, la escuela entera practicaba una hora. Y a las 9 entonces comenzaba la reunión, el morning meeting que era con todos los alumnos y los profesores. Y luego ya el día completo hasta las 9, a veces 10 de la noche, con clases. Y teníamos entre 3 y 4 conciertos semanales, que era mucha presión. Porque entonces teníamos que hacer todos los exámenes, los GCSEs, los A-levels, todas las cosas que una escuela normal requiere, más la educación especializada musical, que era una locura. Entonces, allá hubo muchos casos de personas que no aguantaron la presión, exactamente. Pero, en el caso mío, porque yo tenía a mi mamá, quizás no físicamente todo el tiempo, pero la llamaba mucho. Mi mamá dice que el dinero que ella gastó en llamadas, es algo que no se puede ni hablar. Pero que fue muy bueno, porque yo a ella le contaba todo. Mi profesora rusa, si bien era una de las mejores en Europa. O sea, Yehudi Menuhin, el fundador de la escuela. Él fue en lo que en aquel tiempo era la Unión Soviética, el USSR, para buscarla a ella, por él, él era un lord, le dieron una visa. Y, bueno, ella pudo ir a enseñar a esa escuela. Y era tan buena que él fue a Rusia a buscar. Entonces, haber estudiado con ella fue increíble, pero... Era muy demandante. Demasiado. O sea, las cosas que ella decía son casi indecibles, realmente. Pero a mí me funcionó, porque siempre me gusta un reto, siempre me gusta no probar que el otro está equivocado, sino hacer la cosa para la gloria de Dios y decir, sí, se puede. Sí, esta niña de Santiago sí puede llegar. Y una pregunta. O sea, después de ahí seguiste tus estudios, recibiste dos becas más para seguir tus estudios en el Reino Unido. Y a partir de ahí yo me atrevo a decir que el resto ha sido historia. Yo quiero preguntarte. Hablamos de que sacrificaste parte de tu niñez, pero por lo visto también tuviste que sacrificar parte de tu adolescencia en una... en pos de tu carrera artística. ¿Qué te mantenía firme? ¿Qué te mantenía comprometida con lo que querías hacer? ¿Cómo lidiabas con la presión? ¿Echas de menos esas etapas no quemadas de adolescencia? Cuéntame un poquito de eso. Para nada, no he hecho de menos absolutamente nada, porque yo amaba y amo lo que hago. Para mí el violín es algo extraordinario. O sea, el sonido que emite y el repertorio que hay escrito para él, desde Beethoven a Bach, a Brahms, a Mozart, es algo que termina como que dándote vida al momento que tú lo practicas, lo tocas. Entonces, yo no me arrepiento de nada. Sí, muchas veces le digo a mi madre, quizás pudiste preguntarme si... Consultarme. Consultarme si me gustaba otra cosa, pero no, está bien. Y no, pero yo no extraño... Y viendo ahora los resultados, me imagino que tú dices, bueno, valió la pena. Sí, valió la pena. Se dejan muchas cosas en el camino, claro, pero definitivamente vale la pena, porque en esta vida estamos por un segundito, si se quiere, y hay que tratar de dejar una huella y servir de inspiración para los demás. Qué bien, qué bien. ¿Has tenido algún momento en el cual te has preguntado, Dios mío, ¿para qué me metí en esto? ¿Alguna situación en la que tú misma te has cuestionado si ha valido la pena todo este esfuerzo? ¿Cómo has lidiado con esos momentos? Que en algún momento seguro que lo tenemos, o sea, tenemos nuestras altas, nuestras bajas. ¿Y qué te inspira a mantenerte todo el tiempo enfocada y firme en tu propósito? Bueno, para mí, mi único propósito es darle la gloria a mi Señor Jesús, que de hecho toda la gloria y la honra le pertenece a Él ya, de por sí, solamente somos canales a través de los cuales Dios decide ser de bendición para muchos. Entonces, así es que yo he podido experimentar plenitud en mi vida y yo creo que mi esposo diría lo mismo. ¿Y algún momento en particular que tuviste que recurrir a Él en medio de tu carrera? ¿Algún reto particular? ¿Cuál incluso ha sido el reto más grande que tú has tenido por delante, que te has sentido un poco intimidada? ¿Y cómo lo manejaste? Cuéntame un poquito de esa parte y luego vuelvo y repito. O sea, narranos algunos momentos, porque vuelvo y repito. Uno ve todo el éxito, uno ve la trayectoria y muchas veces se tiende hasta a veces a subestimar todo el sacrificio que hay detrás. Así es, bueno. Y al final, ¿tienes algún momento, alguna memoria, algún momento en el cual tú tuviste que aferrarte a tu fe? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, todo el tiempo, estimado Ney, porque realmente yo le digo a mi mamá, cuando nos sentamos así a hablar y recordamos de las cosas que han sucedido buenas. Y digo, Dios mío, mami, esto son milagros. O sea, tocar con Estradivarius, ser entrevistada por la BBC, que Subin Meta me invite a tocarle, poder debutar en la Filamónica de Berlín este año, que es uno de los conciertos que tengo. O sea, son cosas que, mire, yo también gran ojo, porque es por la gracia de Dios. Pero asimismo, detrás de todas esas cosas, han habido muchos sacrificios, porque claro, Dios bendice y Dios nos abre puertas, pero también hay muchas veces que se cierran muchas puertas. Sí. Y que eso es lo mejor para nosotros. Y está en uno saber... Pero no lo ve en retrospectiva, sí, pero en el momento no lo... Exacto. La clave para ese gozo del cual yo estaba hablando ahorita es que aún hoy en día, si se te cierra alguna puerta, saber todo obra para bien, para los que aman a Dios, y creerlo, saber que eso es así. Sí, de hecho, todos los días uno puede decir que se les cierran puertas de una manera u otra, pero a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Entonces, sí, cuando me estaba recordando del momento de audicionar al Guildhall School of Music and Drama y al Royal College of Music, para dar un poquitito de contexto, en el Guildhall School of Music and Drama, allí estudió Jacqueline Dupré, por ejemplo, una chelista increíble, o sea, todo el mundo la conoce, y ella poder decir que yo tengo una beca completa otorgada por esa universidad, para mí eso, eso fue una cosa extraordinaria, porque Jacqueline Dupré... Difícilísimo, sí. Y por igual, en el Royal College of Music, donde han estudiado Leopold Stokowski, Gustav Holst, que fue el compositor de los planetas, la sinfonía de los planetas, este, Benjamin Britten, y un sinnúmero de músicos extraordinarios, también, el mismo año, las dos universidades principales de Gran Bretaña y de las principales del mundo, dentro de la música clásica, pues me otorgaron esa beca completa, yo no sabía qué hacer, porque las dos igualmente eran increíbles, pero al final me seguí, me fui por el RCM, pero lo que quería mencionar era que la noche antes de yo audicionar al RCM, yo estaba llorando muchísimo, yo recuerdo que el programa era Prokofiev, el concierto número dos, Paganini, y yo llorando, llorando, y yo, ay mami, yo no sé qué es lo que yo voy a hacer, este, porque mi madre me decía, mira, no hay presión, pero si tú no te ganas esa beca completa, hay que devolverse para la república, muy bien, suerte que no hay presión, suerte que no haya presión, entonces me dijo, no, pero nada, tú sabes que no hay presión, pero si no va mal, ganásela así, entonces yo pensando, Dios mío, ayúdame, y bueno, mucha presión, llorando, y le decía, yo no sé qué es lo que voy a hacer, y bueno, ella misma fue la que me dio un mensaje de motivación, mi mamá es increíble, es una persona maravillosa, ella me dijo, mira, tú no eres ni china, ni rusa, ni japonesa, ni nada de eso, tú eres latina, tú eres dominicana, tú tienes que ir con eso en mente y pensar en que tú vas a, a mostrar algo de, de esa identidad, entonces me dijo, piensa en Gustavo Dudamel, piensa en, y me mencionó personalidades latinoamericanas, así que pudieran servir de inspiración, y yo dije, sí, conchale, es verdad, vamos, vamos para adelante, y bueno, llegué a la audición, obviamente sintiendo una adrenalina grande, pero lo único que yo recuerdo, yo usualmente puedo literalmente recordar todo lo que yo hice musicalmente hablando en cuanto al fraseo, este, pero en cuanto a mí, yo no recuerdo nada, lo único que yo recuerdo es que en mi mente yo tenía la palabra Jesús todo el tiempo, Jesús, Jesús, no me dejes equivocarme, por favor, y bueno, por la gracia de Dios, no me devuelvas, ya después, cuando recibí la noticia del Guildhall, que me dijeron por carta, en Londres, enviaron una carta a casa, recuerdo abrirla, en mi habitación, con mi mamá, y yo, mami, me gané la beca completa, y estábamos felices, entonces mami me dijo, ay, y del RCM, no te han dicho nada todavía, y yo, bueno, voy a llamarlos, porque no me han dicho nada, quizá, no sé, qué fue lo que pasó, nada, llamo y digo, bueno, yo acabo de recibir de la otra universidad una beca completa, pero yo quiero ir donde ustedes, yo quiero saber, si me van a dar algo de beca o no, para yo tomar la decisión, porque de la otra universidad ya me estaba montando mucha presión, y entonces, me dijeron, bueno, esto es, o información extra, ya más tarde te va a llegar la beca, la carta, pero sí, tú fuiste la leída para la beca completa también, entonces, ¿entre cuántos? entre 3.000 a 4.000 estudiantes ese año, internacionales, sí, fue una cosa extraordinaria, para la gloria de Dios, es algo que, o sea, inexplicable, porque yo sé que, claro, Dios me ha dado un talento, pero de igual forma, hay tanta gente talentosa, hay tanta gente extraordinaria, dentro de la música clásica, que eso fue un milagro. Interesante, lo agradecida que eres, de las oportunidades que se te han presentado, yo creo que, eso también dice mucho de, de tu persona, y de tu esencia, donde pues obviamente, sabes que tienes un talento, pero al mismo tiempo, agradeces a Dios, y a las personas que te han apoyado, y yo creo que eso también me da pie, a esta próxima pregunta, los aplausos, en un momento determinado, te los llevas tú, reconocimiento también, estas actores que estás aquí, en esta entrevista, pero todo el mundo sabe, que detrás de una carrera exitosa, hay el apoyo de muchas personas, y en tu caso particular, por lo que he podido percibir, la familia, tu familia ha jugado un rol, muy importante, en tu carrera, en tu desarrollo, profesional, como gran, virtuosa de la, de la música, háblame un poquito, de que rol juega la familia, lo has dicho de una forma u otra, pero en particular, quiero que me centres, y me hables un poquito, del rol de tu madre, y de tu esposo, Jonathan, que tengo el honor, y el placer de conocer, un gran amigo, que rol han jugado ellos, en tu carrera, quizá tu madre, más al principio, Jonathan, en esta segunda etapa, hablamos un poquito, del rol de la familia, mi madre es, el corazón, que, que le ha dado, ese beat, si se quiere, esas palpitaciones, a mi carrera, por mucho tiempo, y voy a comentar, una anécdota, bien, bueno, ahora jocoso, pero esto, nunca lo he comentado, y pensé que nunca lo iba a comentar, pero, quizás sirva, de inspiración, y de, de, de lección, para algunas personas, Subin Meta, es un director de orquesta, el, el director de orquesta, el único que queda vivo, de, de la leyenda, del siglo pasado, y él, bueno, me invitó a audicionar, para él, desde hace ya, dos años, pero la audición, tomó lugar recientemente, por el hecho de la pandemia, y muchas cosas, yo estaba, totalmente, como que, claro, inspirada, admirada, pero, llegó a un punto, que yo estaba, casi, idolatrizando, a Subin Meta, y, mi madre decía, mira, ella ten cuidado, porque él es un hombre, si, tiene todos los méritos, que tiene, ha hecho todo lo que ha hecho, pero, es un gombia, está por debajo de Dios, y bueno, al momento, de, de realizar, la primera audición, ya yo estaba, en el lugar, en la ciudad, que había viajado, y todo, y bueno, a él le dio, una enfermedad cerebral, que bueno, ya la tenía, pero recayó, y la audición, tuvo que posponerse, ya yo había viajado, ya yo estaba, en ese país, y todo, y yo, en ese momento, bueno, pues, me arrodillé, y le dije, Dios, como dice Job, Jehová, Dios dio, y Jehová, Dios quitó, entonces, yo dije, sí, si este no es el momento, entonces no es el momento, bueno, entonces, ya, después, él me volvió a contactar, y me invitó, y cuando la audición, sí tomó lugar, fue una cosa, para la gloria de Dios, extraordinaria, primero, porque mi corazón, estaba en el lugar correcto, todo, todo tiene su momento, exacto, y segundo, por el repertorio, que le pude tocar, que fue mucho mejor, que lo que yo había escogido, la primera vez, entonces, para mí, esa lección de vida, fue algo sumamente importante, reciente, y es algo que quiero, pasarle a mis hijos también, a mí me da mucha curiosidad, si tú tienes algún ritual, previo, a hacer cualquier participación tuya, en alguno de los conciertos, que has, que has participado, o sea, ¿cuál, tienes alguna, alguna, alguna rutina, o ritual, que llevas a cabo, para enfocarte, cuéntame un poquito de eso, quizá yo no lo llamaría ritual, pero si hay algo que, que hago siempre, que estoy calentando, previo a un concierto, previo a un ensayo, previo a cualquier compromiso, que tenga con el instrumento, y es tocar himnos cristianos, justo antes de, ¿por qué? Porque eso me ayuda a enfocarme, y a recordar mi propósito, es muy fácil, uno, enfocarse quizá en cosas que, que no tienen trascendencia, hay que mi vestido, hay que, inclusive como yo voy a tocar, yo, he llegado a un punto, en el cual si claro, yo hago toda mi práctica, yo hago todo lo que tengo que hacer, para cuidarme, para que todo salgue excelentemente bien, pero últimamente, quien tiene la última palabra, es Dios, y si él me permite tocar, de una manera excelente, gloria a Dios, y si quizás ese día, no fue tan excelente, pues gloria a Dios también, la próxima vez puede ser mejor, entonces, yo trato de siempre tocar esos himnos, porque me ayudan a enfocarme, a saber que, no es quien esté sentado, en el público, es para Dios, que tú estás tocando, y bueno, pues los himnos, me ayudan a eso, en cuanto a mi cuidado, físico y mental, bueno, yo creo, el tiempo en familias, aunque parece ser caótico, a los que no tienen hijos, y tienen mi edad, que de hecho, mi generación, ha tardado bastante, en tener hijos, porque dentro de mi escuela, tanto en la Yehudim Union School, como en mis amiguitos, de escuela dominicana, casi ninguno, pues tenemos hijos, solamente dos o tres, pero, ese caos, si se quiere, es, yo creo que, la sanidad mental, sí, para mí, para mí, eso es sumamente importante, y bueno, trato de hacer ejercicio, lo más posible, pero a veces, el cuerpo no da, porque es que son dos niños, uno de diez meses, otra de cuatro, tienen sus necesidades, el violín, obviamente, practicar, mi esposo, entonces, por todos los lados, hay cosas. Entonces, tu familia, vamos a decir, es tu balance. Ay, sí, 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 que a veces, el tema del balance, hay que hablar, ¿no? Porque la verdad que la gente, yo creo que eso no existe, el balance no existe. Yo creo que existe la compensación, es decir, tienes un momento de mucho estrés, y la priorización, sí, y busca exactamente, y buscas ya cómo compensar, mira como tú me dices, Ney, yo estoy aquí ahora muy demandada, pero busco el espacio para compensar, junto con mi familia, la oración, etcétera, etcétera. Yo creo mucho en la imagen, en buscar oportunidades de compensación, pero estar en balance, eso no existe. Yo me imagino, cuando tú tienes una presentación, ese nivel de estrés que tú tienes, por más que la gente crea que no, me imagino que hay ciertos niveles de estrés, pues obviamente luego ya, de salir de eso, pues buscarás esos espacios, para liberar esa energía, y esos niveles de presión. Claro, y en cuanto a los conciertos, y esa adrenalina y todo, no es que esa adrenalina desaparece un día, y tú lo tratas como si fuera una cosa normal, un concierto, no, es que uno se siente súper cómodo, teniendo esa adrenalina, pero no es que esa adrenalina se va, entonces, como dices, sí, hay que buscar ese espacio para uno desahogarse. Bueno, yo creo que narrar un poco lo que han sido tus logros, se nos iría prácticamente el podcast completo, yo creo que todo el mundo de una forma u otra sabe lo que ha sido tu trayectoria, pues yo quisiera, siendo este, siendo el nombre de este podcast, Dejando Huellas, que también, pues le compartamos algunos aprendizajes y lecciones y reflexiones tuyas, que puedan servirle a otros también, para que, que están probablemente en procesos similares, ¿qué tú le dirías a esas personas que ahora mismo están en un proceso de preparación deportiva, musical, carrera, una carrera muy demandante, que hay muchas, estudios, preparándose para un examen, y no, y son personas que estamos, están inmersas en su proceso y no ven la luz al final del túnel todavía, están en pleno medio de su, de su proceso de preparación, y a veces, pues está la ansiedad de lo que viene más adelante, y lo que, lo que te espera, y si los resultados van a ser óptimos, a partir de ese proceso de preparación, ¿qué consejo tú le darías a esas personas? Bueno, yo sé que suena un poquito duro, pero, si uno no es duro con uno mismo, y si uno no se habla verdad a uno mismo, uno no va a avanzar, esa, esa generación de cristal de hoy día, que no se le puede decir nada a nadie, porque ofende eso, ofende lo otro, que hay que darle premio a todos, que están en el mismo curso, para que el otro no se sienta mal, no señores, usted se tiene que esforzar, usted se tiene que ganar, su cosa, la vida no es así, y el padre o la madre que esté, pues upbringing, criando, a sus hijos de esa forma, pues, lo ve un poquitito difícil, porque en el futuro van, se van a sentir entitled, se van a sentir que lo merecen todo, y que todo hay que dárselo, entonces, saber que nada es regalado, y que todo se consiga, con mucho esfuerzo, todo lo bueno, lo duradero, lo que vale la pena conseguir, se consigue con demasiado esfuerzo, yo creo que el mensaje clave aquí, de lo que tú dices, es que no hay, no hay logro, y gratificación, y satisfacción, sin esfuerzo, así es, que los atajos, al final de cuentas, temporalmente, pueden darnos algunos frutos, pero en el largo plazo, pues, de hecho, incluso acabo de hablar de eso, en mi blog, todo cae por su propio peso, así es, otra pregunta, yo, uno tiende a veces, cuando ve a estos grandes atletas, deportivos, hacer, deportistas, hacer sus, 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 sus maniobras, y todos, tener todos esos, logros, y definitivamente premios, cuando ve personas como tú, que se paran frente a miles de personas, y, toca un instrumento, de la manera magistral, angelical, me atrevería a utilizar el término, cuando ve a una persona, inversionista, que compra una empresa, y la multiplique, etcétera, etcétera, yo siempre he dicho, que estas personas, a veces tienen, inconscientemente, cometen, o, un resultado colateral, de sus, de sus accionarios, que a veces, unos, hacen que las cosas, parezcan fáciles, porque lo hacen con tanta gracia, y lo hacen con tanta, con tanto dominio, que uno cree que es más fácil, de lo que realmente es, y yo quisiera, que tú me ayudes, a desmitificar eso, y me hables un poquito, de todo lo que es, el componente de la práctica, y qué rol tiene la práctica, para que al final, cuando tú veas eso, tú creas que prácticamente, no se practicó, porque sale tan natural, que no hay mucho esfuerzo detrás, háblame un poquito, de tu rutina de práctica, qué tiempo tú le dedicas a la práctica, danos un poquito de luz, acerca de eso, porque eso quizá es una parte, que nosotros no vemos, solamente te vemos en el auditorio, y no sabemos todo lo que hay detrás, claro, yo practico diariamente, no más de seis horas, y no menos de tres horas, para mí el mínimo es, el mínimo es tres, y el máximo es seis, no practico los domingos, pero me ha ayudado muchísimo, porque me sirve de enfoque, y también me da ese espacio, para estar con los niños, con la familia, y poder disfrutar un poquito de eso, pero la práctica diaria, es una realidad dura, una realidad que a veces, no queremos enfrentar, y que obviamente, se siente como un trabajo, este, pero, sumamente necesario, ¿lo haces sola? Sí. ¿Tienes mentores? Bueno, yo tuve a Ida Handel, hace unos años, como mi última mentora, ella falleció, pero ella era una violinista extraordinaria, noventa y pico de años, ella fue muy reconocida, de hecho, el compositor Sibelius, Jan Sibelius, que es famosísimo, bueno, ya falleció hace muchos años, siglo pasado, le escribió una carta a ella, felicitándola, por la manera que ella, tocaba el concierto para violín y orquesta, que hoy en día, ese concierto para violín y orquesta, es uno de los cuatro principales, que está el de Tchaikovsky, que fue el que tocamos en la Gala inaugural, de la Simpónica Nacional, con Maestro Molina, el Sibelius, el Beethoven y el Brahms, entonces, el Sibelius, ella lo interpretó, y el mismo Sibelius, le mandó una carta de felicitación a ella, sobre, o sea, es algo increíble, pero ella fue mi última mentora, si se quiere, y, bueno, cada vez que tengo la oportunidad de tocar con maestros, a los cuales admiro muchísimo, ellos han servido de esa, esa maestría, que me han entregado, si se quiere, para yo poder mejorar las interpretaciones, el concierto de Tchaikovsky, que fue el que yo elegí el año pasado, para la gira mía, en diferentes continentes, bueno, y lo toqué aquí también, fue una delicia, o sea, experimentar, los conocimientos del maestro Jaime Morales, del maestro Molina, de, de todos esos maestros, bueno, Subin Meta, que me lo escuchó también, fue increíble, de verdad que sí, poder formar, una pieza, de, de la sabiduría, de todos esos increíbles directores, un honor realmente, entonces, yo diría eso. de tres a seis horas, sola, sí, sola, con dos niños, y un esposo, yo me imagino, la gran disciplina, que hay detrás, o que tiene que haber detrás, para, cada día, sacar fuerzas y hacerlo, ¿qué nos puedes decir de la disciplina? ¿Qué es para ti la disciplina? Y, y qué, qué consejo nos puedes dar alrededor de eso. Bueno, la disciplina es sumamente importante, y, y obviamente, hay que compartimentalizar, muchas veces, mi esposo me dice, que yo soy muy buena, haciendo eso, o sea, podemos tener, una pequeña discusión por algo, pero si yo tengo que a la media hora, tocar, o sea, yo literalmente, ni, no pienso en nada, de lo que acabo de pasar, y, pues lo hago, eh, pero yo creo que parte de la disciplina, es eso, tú sabes que tiene que hacer algo, tiene que tener cierto nivel de desempeño, y, tiene que ejecutar, entonces, nada, en eso, yo creo que desde pequeñita, a mí, mis profesores, eh, de música clásica, aquí, en el país, y, y fuera, pues me, me enseñaron eso, es sumamente importante, este, pero, con los niños, obviamente, yo tengo personas, muchas personas que me ayudan, me ayudan muchísimo, y obviamente, mi madre también, pero, sí, es, es un poquito difícil a veces. Sí, yo me imagino que, cuando se alcanza a un cierto nivel de excelencia, pero más que de excelencia, de fama, y de reputación, eh, y lo veo mucho quizá más en las culturas latinas, una percepción personal mía, eh, se puede caer un poquito en la, en la complacencia, en, en acomodarse, en todo lo que ha sido una trayectoria, todo lo que te respalda y te ha acompañado, los éxitos que te han acompañado en el pasado, y, y creo que la historia, todos los días nos enteramos de personas que han sido destacadas en diferentes facetas, que, al final le cuentan que hay un, en un espiral, eh, de deterioro, de, de decadencia, y al final, pues, terminan carreras casi en el anonimato. Sí, es. ¿Cómo tú en particular mantienes tu ego a raya y evitas el exceso de autoconfianza basado en tus éxitos pasados? ¿Tienes algún tipo de, de técnica o herramienta para mantenerte humilde y consciente de que tienes que seguir aprendiendo y mejorando? Uf, a mí me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, siempre que me preguntan, eh, esto, claro, yo estoy sumamente agradecida de, de logros que para mí han sido extraordinarios y que han sido otra vez milagros, y por la gracia de Dios, porque yo sola no hubiese podido hacer nada de eso, y gracias a mi mamá, a mi esposo, a tanta gente que me ayuda, eh, diariamente y que me ha ayudado, pero, me gusta siempre aspirar a más. Para la gloria y honra de mi Señor Jesús, y obviamente después de eso, para, eh, pues, servir de bandera, si se quiere, de mi país y de Latinoamérica, para mí es muy, muy importante llevar ese pedacito de mi país donde quiera que yo vaya. Entonces, este año van a suceder cosas increíbles en nuestra carrera, en lugares que, que no había tenido la oportunidad de tocar, este, como la Filarmónica de Berlín con un recital, es una cosa para mí, impresionante, de verdad que sí, poder hacerlo a esta edad. También regresamos al Carnegie Hall, con la, por tercera vez, en octubre, con Dios delante. Este, estamos debutando en un sinnúmero de países, eh, que, que no había estado nunca, como Jamaica, Qatar, este, Egipto también, en Londres estaremos de vuelta también, bueno, Alemania es ahora en febrero, y estoy sumamente feliz, sumamente feliz, porque he podido año tras año tratar de ver mi carrera, y de tratar de superarme, aunque sea un paso a la vez. Y, y como te dije, a mí me falta muchísimo. Yo recuerdo una cita que Maxim Bengeroff, un violinista extraordinario, él me lleva unos 20 años, y él decía que el día que él se sintiera que no tenía nada que aprender, que mejor él dejaba la carrera, que él no iba a seguir tocando, porque él tenía muchísimo que aprender, y si él tiene todavía muchísimo que aprender, no digo yo de mí. Tú tienes, tu propósito definido, redactado, pudieras compartirlo con nosotros, lo que te hace levantarte todos los días, dar lo mejor de ti, como un ser humano, como madre, como hija de Dios, como esposa, como, como músico, ¿cuál es ese propósito? Bueno, cuando me levanto, tratar de glorificar a Dios a través de lo que hago, cuando digo glorificar a Dios a través de lo que hago, no es simplemente, como le dije, ponerme a lavarlo, no es eso, es glorificarlo a través de mis acciones, que si una persona necesita mi ayuda, y yo tengo con que ayudarlo, ya sea monetariamente, o con un favor, o con lo que sea, yo poder hacerlo, que no sean las cosas de la boca para afuera, que no sea una pantalla, que todo sea realmente, puertas adentro, y puertas afuera, para la gloria de Dios, entonces vivir con esa honestidad, tanto fuera, como dentro, siempre, diariamente, es un challenge, es un reto, mostrarle eso a mis hijos, es un reto, porque ellos también, hacen, y yo me he dado cuenta de esto con los hijos, hacen lo que ven, no lo que uno le dice, entonces para mí, claro, mi carrera es sumamente importante, pero después de Dios, están mis hijos, entonces, esas dos semillitas, que están creciendo, preciosos y preciosas, Olivia y Jonathan, es muy importante para mí, pues mostrarles eso, porque yo sé que ellos copian más, lo que yo hago, que lo que yo le pido que hagan, entonces, yo diría eso, ser lo más coherente posible, y hablaste en algún momento, a lo largo de la entrevista, del concepto de priorizar, ¿cuál es tu criterio de priorización? ¿Cómo le das orden a las cosas? Hay un muchacho con una gripe, todo se fue a pique, literalmente, porque es que cuando, cuando a uno de esos dos niños, le da una, aunque han habido momentos, que yo he tenido compromiso, he tenido que salir del país, he tenido un concierto, y hay que practicar, hay que hacer las cosas, entonces, en mi misma casa, si estoy allá, yo tengo cámaras en todos los lugares, tengo personas que me ayudan, durante el momento, los tiempos que tengo que estar practicando, y bueno, vuelvo y los chequeo, vuelvo y entro, termino la otra hora, y es así, hay que esforzarse, la vida cuesta, todo cuesta mucho, y claro, si usted siente que vale la pena hacer, cierta cosa, hacerlo, pero lo único que me mantiene a mí, haciéndole saber que mi propósito, es glorificar a Dios, porque, ¿qué propósito? ¿qué otro propósito? La fama, mejorar, sí, claro, son cosas que alguna gente lo hace por eso, pero, ¿para qué? ¿qué te da eso al final? Todos vamos a envejecer, yo va a haber un día, que voy a dejar el violín, ¿y qué me va a quedar? Queda Dios, después de que uno se va de este mundo, Dios queda, si uno está aquí todavía, está viejito, quedan los hijos, y cuidado, entonces, hay que pensar, con la, con la muerte en mente, en el buen sentido, en el sentido de que, oye, ¿qué me espera después de ahí? Déjame tratar de sembrar esas semillas de gozo, de esperanza en las personas, déjame yo, si puedo ayudar al otro a hacerlo, entonces, yo diría que eso. Y siento, por lo que he podido, eh, ver, y, y evidenciar, pues, viendo, algunas de las acciones, o informaciones a las que he tenido acceso, eh, que tú eres una persona que, tienes una, una vocación muy altruista, también, de ayudar, a, a los jóvenes talentosos, que, a que tengan oportunidades como la que tú tuviste, o sea, veo que has hecho conciertos benéficos, eh, con miras a, a contribuir con becas, ¿qué, por qué lo haces? ¿Sientes que tienes que devolverle a la vida y a Dios lo que, lo que, lo que has recibido? Eh, es un tema que lo has tenido desde muy pequeña, ¿sientes que es un poco una forma de compensarle a la vida por todo lo que te ha dado? Cuéntame un poquito de esa parte. Bueno, mi mamá y yo fundamos, cofundamos la fundación Music for Life en el 2010, y eso fue a raíz de que, en la Yehudi Men In School en, en Londres, en la escuela, a nosotros, nos obligaban, y digo obligaban, porque éramos pequeños para tomar ese tipo de decisiones, pero nos hacían visitar a envejecientes, visitar escuelas, y darles conciertos a ellos, y nosotros, y me acuerdo, de tener conversaciones, diciendo, óyeme, ¿por qué nos están haciendo literalmente vestirnos como un concierto de gala, y venir a este oficio en Cobham, sorry, en el sur de Londres, de Inglaterra, ¿a qué? Pero ahora, ahora, y bueno, luego, ya después del 2010 lo entendí, es que, hay muchas personas que no pueden acceder a la música clásica, muchas por razones económicas, sociales, este, o, inclusive de salud, entonces, tratar de llevarle alguito a esa persona, es algo que me llena de vida, por ejemplo, en Italia, yo hice dos conciertos, en Génova, en La Especia, y, bueno, yo pedí que se me organizaran visitas a escuelas, hospitales, y visitamos el hospital pediátrico Gasline, le tocamos a un sinnúmero de niños, que habían acabado de ser operados del corazón, hay tantas cosas que hacer, cuando una persona dice, ay yo, qué pena, esto, que lo otro, bueno, vaya a visitar a un hogar de inmejeciente, vaya a visitar a una escuela pública, vaya, y dé, en vez de estarse quejando tanto por el país que tenemos, o por la sociedad que tenemos, salga de su casa y visite esos lugares, para que usted se dé cuenta de la necesidad que hay, entonces, yo diría que, eso más tiene uno también aterrizado, claro, claro que sí, y hoy ellos, pero mañana puede ser cualquier otra persona, porque, esa es la vida, así es, esto es una triple pregunta, primero, qué paradigmas sientes que has roto a estas alturas, dos, en qué momento de tu historia personal, tú sientes que estás ahora mismo, y tres, qué podemos esperar de Aisha en el futuro inmediato, bueno, yo, lo de paradigmas, me gustaría más que, que las personas quizás decidieran eso por sí mismos, pero, en cuanto a mi historia personal, bueno, pues, después de haber sobrevivido dos COVID, y uno de ellos embarazada, en cuidado intensivo, después de sentar, los doctor, las doctoras, a mi esposo y a mí, decirnos que, que era posible que algo pasara, tanto a mí como a la criatura, ya después de aquí, que Dios haga lo que quiera con mi historia personal, dicho sea de paso, este año tenemos conciertos espectaculares para la gloria de Dios, así que yo estoy viviendo un día a la vez, siendo muy agradecida de que yo estoy aquí, de que mi bebé está aquí, porque la muchacha que estaba al lado de mí, en UCI, más joven que yo, más saludable que yo, murió, y murió su bebé también, de la misma cantidad de semana que el mío, entonces, historia personal, la que, la que Dios quiera continuar creando, yo estoy sumamente agradecida, de Dios, de mis hijos, de mi mamá, de mi esposo, de todos mis familiares, y simplemente con el corazón abierto, a todo lo que Dios quiera, pues traer, este año que viene, como le había mencionado rápidamente, tenemos nuestro debut, en la Filarmónica de Berlín, que es la cúspide, literalmente, de todos los concert halls, del mundo entero, entonces, para mí, eso es excepcional, y eso es ahora en febrero, mucha suerte, sí, gracias, con Dios delante, también tenemos debut, con la Filarmónica de Jamaica, tenemos, con la Filarmónica de Qatar, en Doha, tenemos también conciertos en Londres, tenemos conciertos en Estados Unidos, bueno, el regreso al Carnegie Hall, en octubre, a tu madre le va a tocar, darte mucho apoyo este año, sí, ella, ella y yo nos tenemos que sentar, con el calendario, me dice, bueno, porque mi hermanito, vive en Nueva York, y él viene, y va de viaje, me dice que cuando él, él la viene a visitar, esos son los días de él, entonces, hay veces que como que, collides, exactamente, las fechas, y ella me pide que mira, trata, porque Jonathan viaja muchísimo, mi esposo, entonces, tratamos de hacer que las cosas funcionen, pero también tengo a mi hermana, que me ayuda, entonces, por todos los lados, tengo, tengo que estar muy agradecida. ¿Cuál es la huella, que tú quieres dejar en este mundo? Es decir, cuando ya no estás en el plano terrenal, ¿cómo tú quisieras que se te recuerde, que se recuerde tu legado? Honestamente, Ne, a mí, lo que me importa, es que, cuando, se hable de mí, se hable de Cristo, y así yo sé que valió la pena, porque es que en este mundo, todo se va, y es verdad lo que dice la palabra, todo, pasará, menos su palabra, entonces, hoy en día, podemos tener un mundo físico, podemos tener, todo el dinero que se quiera, todas las propiedades, y mañana se puede no tener nada, así mismo el cuerpo humano, del polvo somos, y al polvo volveremos, entonces, que se hable de Dios, de cómo yo traté, de servirle, pues, en mi vida, y obviamente, querer que, mis hijos sigan el mismo camino, bueno, yo creo que hemos tenido, un espacio de, de mucha inspiración, he conocido, aspectos tuyos, que no, que no había tenido acceso, te agradezco mucho, pues, tu apertura, y que hayas compartido, con todos nosotros hoy, creo que ha sido también, un, un espacio de mucha fe, yo creo que todos, los que de una forma u otra, pues, practicamos la fe, hemos salido también, reforzados, gracias, de este, de este episodio, espero que nuestra audiencia también, darte las gracias, sé que viniste, prácticamente, exclusivamente de Santiago, a participar aquí, en este, en este podcast, me tienes que decir, a qué hora vas a ensayar hoy, porque, te toca ensayar hoy, te toca, vaya a regresar a Santiago, pero no lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer, la verdad que te agradezco muchísimo, que hayas estado con nosotros, yo estoy seguro, que nuestra, nuestra audiencia también, yo como es ya parte de, de nuestro, hablamos de rituales, de rutinas, pues, ya es tradición, en nuestro podcast, te voy a regalar mi libro, te lo he dedicado, ay, gracias, y básicamente dice aquí, gracias por, llevarnos, llenarnos de orgullo, y por ser una persona de luz, espero encuentres siempre las respuestas, con aprecio, gracias, muchísimas gracias, estimado, gracias, para mí ha sido un privilegio, un honor estar aquí contigo, la verdad que, muy agradecido, y espero que sea la primera de muchas, gracias, así será, muchas gracias, 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 ¡Gracias!